Hola Rufino, cuéntanos un poco quién eres y qué haces en CA. Soy Rufino Norato y soy el CTO y director de preventa de CA Technologies en España y en Portugal. CA Technologies es una compañía norteamericana que básicamente opera en todo el mundo y que tiene su headquarter en Barcelona, para Iberia, para España y Portugal y cubrimos los dos países. Básicamente mi responsabilidad es comunicar la estrategia de la compañía y alinearla con las tendencias del mercado en cuanto a tecnología y gestionar y ayudar al equipo que hace la parte de preventa técnica. Bueno, cuéntanos también la importancia que tiene para ti la tecnología en los negocios actuales del siglo XXI. Yo creo que hemos pasado de un antiguo concepto de la tecnología es un soporte al negocio. Realmente hoy en día estamos viviendo una revolución donde la tecnología es el propio negocio, así al menos lo entendemos nosotros. Nosotros desde CA estamos viendo que estamos en una economía basada en las aplicaciones y basada en el software, donde la innovación cada vez se produce de manera más rápida, vemos que se está comprimiendo el ritmo de innovación. Cuando hablo de innovación hablo de nuevos modelos de negocio, de nuevas maneras de hacer negocio y de nuevas vías para tener ingresos. Nosotros hemos visto una evolución muy rápida. Desde el primer PC al primer navegador de Internet pasan 15 años, del primer navegador de Internet a Facebook pasan 9 años y desde ese punto se empieza a acelerar el ritmo de innovación, aparecen los smartphones, después aparece la economía colaborativa y hoy tenemos ejemplos como Uber o como Airbnb, que son compañías que han generado nuevos modelos de negocio e incluso nuevos mercados. A nosotros siempre nos gusta poner estos ejemplos. Airbnb, por ejemplo, es una compañía hotelera, yo creo que todos la conocemos, que actualmente en su catálogo tiene mil millones de habitaciones disponibles en todo el mundo, con 800 empleados. Si comparamos este tipo de compañías puramente basadas en tecnología, con compañías como Marriott, por ejemplo, la cadena hotelera, que para aproximadamente 700.000 habitaciones necesita 250 veces más empleados que Airbnb, pues vemos un poco la potencia y la capacidad productiva de la tecnología. Entonces, como te digo, nosotros lo que estamos viendo es que la tecnología ya es la manera de hacer negocios y todos los verticales, en mayor o menor medida, se están viendo impactados por esta tendencia. Telco, retail, finanzas, seguros, etcétera, etcétera. Entonces, no es que consideramos que sea importante, es que es crítico para la supervivencia de los negocios. ¿Qué hace CEA? ¿Qué hacéis en CEA y cómo ayudáis a las compañías a hacer mejor software? Básicamente, CEA es una compañía que hace software, diseñamos, fabricamos y ponemos en el mercado software y es una compañía que lleva haciendo software 35 años, pero que prácticamente nos hemos reinventado totalmente en los últimos cuatro años. Cuando CEA identifica las nuevas tendencias del mercado, pues nosotros llegamos a la conclusión de que el software está cambiando la manera de hacer negocios. De hecho, nuestro slogan o nuestro tagline es, el software reescribe la manera de hacer negocios. Entonces, decidimos orientar todo nuestro portfolio o todas nuestras capacidades hacia tres grandes áreas. En primer lugar, agilidad y gestión ágil. Básicamente, aquí lo que pretendemos es ayudar a las compañías a ser capaces de aprovechar los cambios en el mercado y las oportunidades mediante la planificación de inversiones ágil, mediante la ejecución ágil, mediante la gestión de desarrollo ágil y básicamente todo lo que tiene que ver con tomar decisiones sobre dónde invierto el dinero, en qué negocios estoy y cómo voy a ser capaz de adaptarme a estos cambios, a estas horas de innovación que hablábamos antes. En segundo lugar, tenemos un área de inversión muy grande que llamamos DevOps, donde básicamente lo que hacemos es, por un lado, ayudar a las compañías a que el time to market, a que el desarrollo de nuevos productos y servicios sea mucho más rápido, mucho más barato, pero manteniendo la calidad, que entendemos que es fundamental. Y, por otro lado, una vez que hemos puesto en el mercado nuevos productos, nuevos servicios, nuevas aplicaciones, estamos en la economía de las aplicaciones, una vez que las hemos puesto, garantizar una calidad de experiencia y mejorar de entender qué está pasando, conseguir la analítica necesaria para, de nuevo, mejorar el desarrollo, una especie de buque. Es la llamada metodología DevOps, que nosotros apoyamos con servicios de consultoría y herramientas software que permiten a las compañías desarrollar mejor y más rápido. Y, por último, tenemos un área también muy interesante, un área de estrategia, que es la de seguridad. Seguridad desde el punto de vista de la seguridad de los nuevos canales digitales. Es decir, cuando hablamos de que hay una nueva economía basada en aplicaciones, en software, en nuevos canales digitales, en este nuevo contexto, la identidad digital de mis clientes lo es todo. Es decir, si yo quiero ofrecer servicios personalizados, si quiero poner productos innovadores en el mercado, tengo que garantizar que sé con quién estoy hablando, es decir, que la identidad digital es la persona con la que estoy haciendo negocios, es quien dice ser, y además debo garantizar una seguridad de lo que nosotros llamamos inflicciones. ¿Esto qué es? Pues que cuando yo consumo un servicio debe ser cómodo, debe ser rápido, si quiero pagar debe ser una transacción muy sencilla, a la vez que es seguro. Es decir, yo creo que todos hemos vivido alguna vez la experiencia de estoy comprando online o desde una aplicación móvil, me da un fallo, no sé si la seguridad que están aplicando es la adecuada, pues es una experiencia frustrante que además hace que las compañías pierdan clientes. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es facilitar todo lo que tiene que ver con la seguridad digital, la identidad digital y la seguridad de los canales digitales. Y una cuarta área muy importante hoy en día, que es la gestión de APIs. Las APIs es un término que siempre ha estado en el mercado, que desde que se inventó el software hace unas cuantas décadas todos hemos usado APIs. Sin embargo, hoy en día las APIs se han visto como el pegamento de la nueva área digital. Es decir, todos los negocios están pensando en cómo puedo usar APIs para incrementar mis beneficios, mi facturación o llegar a nuevos mercados. Bueno, desde CEA estamos haciendo mucho foco también en una plataforma que permita gestionar APIs y que permita a nuestros clientes crecer y ser ágiles en ese sentido. En tu opinión, hemos hablado de DevOps, hemos hablado de agilidad, de testing ágil en general, de buenas prácticas para ayudar a mejores desarrollos en calidad y tiempo. ¿Hasta qué punto crees que es algo crítico en los negocios de bases tecnológicas actuales? Sin duda y básicamente por una razón, y es que hoy en día el que decide y el que realmente está empujando los negocios y está haciendo que algunos negocios tengan éxito, es el cliente, es la experiencia del usuario y la experiencia del cliente. Esto es muy sencillo, si nosotros nos bajamos una aplicación móvil y la aplicación móvil tarda en arrancar o va lenta o me da problemas, pues indirectamente la desinstalamos. Hay muchos estudios y muchas estadísticas que hablan de la impaciencia, de los segundos que esperan los usuarios antes de decidir si una aplicación les gusta. Y en Europa estaba en torno a 3 segundos aproximadamente, en Estados Unidos un poco más, en torno a 5 segundos. Y en 3 segundos nuestros clientes deciden si la aplicación móvil que hemos desarrollado para vender nuestros productos y servicios, les gusta o no. Es decir, toda la inversión para desarrollar una aplicación, que en algunos casos puede ser de muchas recenas de miles de euros, toda esa inversión se ve juzgada por un cliente en tan solo 3 segundos. Entonces la calidad es más importante, es un factor fundamental hoy en día. La calidad de experiencia va a hacer que nuestros clientes vuelvan, que crezcamos y que tengamos más beneficios. ¿Cómo garantizamos la experiencia de usuario? Mediante prácticas ágiles en el diseño, desde el diseño, el testing hasta la puesta en producción y mediante herramientas que nos permitan garantizar dicha calidad. Por lo cual, más que nunca, la calidad es un factor decisivo. Bueno, déjanos una última frase final, un eslogan algo motivador para la gente que está montando negocios de base tecnológica. Bueno, yo diría que, como decíamos al principio, la tecnología, desde mi punto de vista, lo que ha hecho es que el acceso a los clientes y la capacidad de generar negocios es más democrática que nunca. Hoy en día cualquiera con una buena idea puede apoyarse en plataformas tecnológicas y en software para poner esa idea en el mercado en muy poco tiempo. De tal manera que ya no son necesarias grandes inversiones. Es decir, simplemente hay que tener una idea y el dinero necesario para poner un producto en el mercado se ha reducido enormemente. Entonces, lo que yo recomiendo es que la gente se acerque a la tecnología como algo que les va a hacer diferenciarse y que va a garantizar su éxito. Y que cuando hablamos de tecnología, básicamente hablamos de software. Es decir, que las nuevas compañías y los emprendedores entiendan que el software puede ser la diferencia para convertirse en una gran empresa en muy poco tiempo. Entonces, bueno, que abrazan el software como algo diferenciador. Muchas gracias, Roteiro. Nada, muchas gracias. 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 Gracias.